En esta sesión vamos a abordar una de las más importantes obras de Friedrich Schiller, la titulada Cartas sobre la educación estética del hombre. Un escrito basado parcialmente en una serie de cartas dirigidas en esta ocasión a su mecenas, el príncipe Friedrich Christian II, y escritas entre el 9 de febrero de 1793 y el mes de diciembre de ese mismo año. Una intensa correspondencia que conformará el borrador de partida para la obra que vamos a comentar y en cuya versión definitiva Schiller trabajará entre los meses de septiembre y noviembre de 1794. Un escrito que finalmente será publicado íntegramente en Die Hohgen, una gaceta literaria mensual publicada en Tübingen y editada por el propio Schiller. Las nueve primeras cartas, publicadas en Die Hohgen el 25 de enero de 1795, son ante todo una crítica a la razón ilustrada. Partiendo del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres de Rousseau, Schiller se plantea dar una nueva forma a la razón, visto, sobre todo, el cruel sinsentido del periodo del terror en el que se habían sumido los acontecimientos revolucionarios en la Francia de 1793. Como antecedente de muchos de los planteamientos de estas cartas de Schiller, tendríamos que mencionar en primer lugar la obra titulada La educación del género humano, escrita por Lessing y publicada en Berlín en 1780. En esta obra, cuya primera edición vemos en la imagen, Lessing concebía, como lo hará también Schiller, la educación estética como guía de la razón. Resulta indudable que, sobre todo en el conjunto de cartas que van entre la segunda y la séptima, veamos a un Schiller desengañado de los principios ilustrados, del hecho de que estos no hayan llegado a conformar más que una cultura teórica, y como decía antes, no hayan podido evitar la degeneración de sus ideales en la absurda y arbitraria violencia propia del periodo del terror, y como queda muy gráficamente descrito en este grabado anónimo de la época en el que aparece Robespierre guillotinando al verdugo después de haber guillotinado a todos los demás habitantes de Francia. Por estas y otras muchas razones, para Schiller, el contexto que conformaba su época no era en absoluto propicio para el arte. Así podremos leer en su segunda carta lo siguiente, dice Schiller La época no parece pronunciarse en absoluto a favor del arte. El provecho es el ídolo de nuestra época al que se someten todas las fuerzas y rinden tributo todos los talentos. El mérito espiritual del arte carece de valor en esta burda balanza. Incluso el espíritu de investigación filosófica arrebata la imaginación un territorio tras otro y las fronteras del arte se estrechan a medida que la ciencia amplía sus límites. Según Schiller, y esta es sin duda, yo creo, la gran propuesta de sus cartas sobre la educación estética del hombre, la solución de los problemas políticos tenía que ser abordada por la vía estética, como se hace muy explícito en el siguiente párrafo. Para resolver en la experiencia este problema político hay que tomar por la vía estética, porque es a través de la belleza como se llega a la libertad. Vemos, pues, que el fracaso de las sociedades del momento encontraría para Schiller su explicación en una dimensión más profunda que la meramente política y que tendría que ver, ante todo, con la desintegración de la unidad interna de la naturaleza humana a lo largo de la historia. Así nos dice lo siguiente. El mecanismo cada vez más complejo de los estados obligaba a una separación más rigurosa de los estamentos sociales y de los oficios. También se fue desgarrando la unidad interna de la naturaleza humana y una pugna fatal dividió sus armoniosas fuerzas. Y frente a ese proceso de desgarro de la naturaleza humana, Schiller lo que va a exigir es el desarrollo pleno, el desarrollo integral de las capacidades del ser humano, de todas ellas, y de ahí su añoranza de la época de la Grecia clásica, en la que al hombre, decía Schiller, le daba forma a la naturaleza, no el entendimiento. Leamos hasta respecto el siguiente comentario. Dice Schiller, Vemos que no solo sujetos individuales, sino clases enteras de hombres, desarrollan únicamente una parte de sus capacidades, mientras que las restantes, como órganos atrofiados, apenas llegan a manifestarse. ¿Por qué cada uno de los griegos puede erigirse en representante de su tiempo y no así el hombre moderno? Porque al primero le dio forma la naturaleza, que todo lo une, y al segundo el entendimiento, que todo lo divide. Salta pues a la vista que para Schiller, gran parte de los problemas de la época se deben a la progresiva desatención de las facultades espirituales del hombre, dando solo prioridad a aquellas que proporcionan consideración social o que pueden resultar ventajosas en términos puramente materiales, es decir, que pueden evidenciarse en provechos objetivables, en beneficios palpables. Una argumentación que seguirá presente en muchos filósofos posteriores, llegando al siglo XX sobre todo y como veremos en sesiones posteriores con la obra de Herbert Marcuse. En resumidas cuentas, lo que denuncia así Schiller es el predominio de la facultad analítica, así como del predominio, digamos, del pensamiento abstracto y de la orientación en última instancia puramente práctica de la vida. Leamos también a este respecto el siguiente párrafo. El predominio de la facultad analítica desposee necesariamente a la fantasía de su fuerza y de su energía. El pensador abstracto posee casi siempre un corazón frío porque fracciona las impresiones. El hombre práctico tiene con mucha frecuencia un corazón rígido porque su imaginación no es capaz de extenderse hacia otras formas de representación. Llegando a concluir Schiller que el Estado será siempre, dice, una cosa ajena para sus ciudadanos porque también es ajeno al sentimiento. Como ya ha comentado, Schiller considera como elemento primordial para la transformación del Estado la eliminación en lo más profundo del hombre de esa escisión entre razón y sentimiento pues sólo haciéndola desaparecer conseguiríamos que la naturaleza del ser humano alcanzase un grado suficiente de desarrollo y pudiese guiar así la construcción adecuada de lo político, digamos. De hecho, para Schiller será quimérica la reforma del Estado hasta que, como podemos leer aquí, la naturaleza humana no se desarrolle lo suficiente como para ser ella misma la artífice y garantía de la realidad de la creación política de la razón. Es destacable que Schiller sigue creyendo en la idea de la naturaleza humana como garantía de la creación política de la razón, pero también es cierto que Schiller está exigiendo un desarrollo de la naturaleza humana que, como veremos, se basará ante todo en restablecer su unidad. Es decir, esa unidad de la naturaleza humana que ahora está dividida en dos impulsos opuestos. Por un lado, el impulso sensible y por otro, el impulso formal. Creo que tenemos que insistir aquí que para Schiller la solución política, lo comentaba antes, la reforma política de la sociedad no pasaría, al menos en un principio, por cambios meramente políticos, sino en una previa transformación del propio individuo. Esa idea es explícita en estas dos afirmaciones. Dice Schiller, toda reforma política debe tomar como punto de partida el ennoblecimiento del carácter humano. Y es precisamente para ello, para ese ennoblecimiento, que habría que buscar un instrumento que el Estado no nos proporciona. Ese instrumento de ennoblecimiento del ser humano es el arte. En definitiva, la necesidad más apremiante de la época sería, en opinión de Schiller, la educación de la sensibilidad. Y no sólo porque sea un medio para hacer efectiva en la vida una inteligencia más perfecta, nos dice, sino también porque contribuye a perfeccionar esa inteligencia. Por tanto, aquí también está afirmando Schiller que el camino hacia el intelecto lo abre el corazón. Algo que, no obstante, aparece allá en uno de sus poemas más conocidos, Die Kunstla, Los artistas, escrito en 1789, y donde podíamos leer lo siguiente, sólo a través de la alumbradora puerta de la belleza, podemos penetrar en el ámbito del conocimiento. La caracterización, pues, del artista como educador que propone Schiller, exigiría también de él una capacidad para protegerse de un entorno fuertemente hostil. Y de ahí que Schiller se plantee la siguiente pregunta. ¿Cómo se protege o cómo se puede proteger el artista de las corrupciones de su tiempo que le rodea por todas partes? Y la respuesta que nos ofrece es la siguiente. Por despreciando el juicio de su época, que levante la mirada hacia su propia dignidad y hacia la ley, y que no ande cabizbajo en busca de la felicidad y de la necesidad material. Vemos, pues, aquí la exigencia ya de una cierta forma de rebeldía, ¿verdad? Que se exige al artista de una cierta forma de negatividad que será tan característica por otra parte de la figura del artista en la modernidad y que se concreta también en el texto de Schiller en esta otra afirmación. Una invitación, como vemos, a un cierto ejercicio de rebeldía que se le exige ya al artista y que caracterizará en gran medida la figura del artista romántico y, en general, la figura del artista en todo el periodo moderno. Schiller estaba convencido de que, casi sin excepción, decía, a un gusto cultivado van unidos entendimiento claro un sentimiento vivaz una conducta liberal e incluso digna y a un gusto inculto generalmente lo contrario. Yo creo que esta es diría la afirmación más importante o más relevante de todas las que aparecen en las cartas sobre la educación estética del hombre. Es más, en opinión de Schiller el hombre de temple estético juzgará y actuará universalmente. No obstante, en algunas de las cartas Schiller se verá obligado a reconocer que estas afirmaciones, que esta premisa de la que parte, de que a un gusto cultivado van unidos entendimiento claro, una conducta liberal e incluso digna, sería difícilmente aceptada por muchos de los grandes pensadores a lo largo de la historia, reconociendo que ya en la antigüedad hubo hombres y aquí debemos sin duda entender que Schiller está refiriéndose a Platón, que no consideraron la cultura estética ni mucho menos como un beneficio y que se inclinaron por ello a negarle a las artes de la imaginación la entrada en su república. Sin embargo, la refutación que plantea Schiller de estas opiniones es que probablemente la belleza de la que pensadores como Rousseau o Platón hablaban no es la misma de la que él está hablando en estas cartas pues para Schiller la belleza decía debe revelarse como una condición necesaria de la humanidad. Convencido de este posicionamiento más adelante escribirá lo siguiente Allí donde impera el gusto y se asienta el reino de la bella apariencia no se tolera ningún tipo de privilegio ni autoritarismo. Una afirmación que tomada como premisa debemos considerar como el punto de arranque la idea esencial como decía antes de lo propuesto en estas cartas. En definitiva para Schiller el hombre mientras no intuye ni siente no es nada más que forma y capacidad vacía y que es únicamente su sensibilidad la que hace de su capacidad una fuerza activa. Dos afirmaciones que nos sitúan ante una serie de cuestiones que van a denotar la profunda influencia que Fichte sobre todo había ejercido sobre el pensamiento de Schiller sobre todo la teoría de los impulsos que vemos desarrollada en la ética fichteana. Según Schiller el carácter del ser humano se haya sistematizado como veremos a continuación por la acción de un impulso o trip un impulso sensible y otro impulso formal una oposición que para Schiller implica un serio problema un serio problema para restablecer esa unidad de la naturaleza humana de la que comentábamos antes y que era uno de los objetivos o es uno de los objetivos prioritarios de estas cartas. El primero de estos impulsos al que Schiller denomina sensible resultaría de la existencia material del hombre o de su naturaleza sensible. Por otra parte el segundo de estos impulsos que Schiller denomina impulso formal sería el que dicta leyes es decir el impulso lógico el que busca afirmaciones incuestionables y ante esa escisión ante esa separación de los dos impulsos se pregunta Schiller cómo vamos a restablecer la unidad de la naturaleza humana que parece completamente suprimida por esta oposición original y radical entre estos dos impulsos. Esta reflexión digamos ontogenética y que otorga un determinado impulso a cada uno de los dos elementos básicos del carácter humano tiene como decía antes su origen en las teorizaciones sobre los impulsos de Fichte y también del filósofo austriaco Karl Leonhard Reinhold un concepto el de trip que tendría también antecedentes como no en el concepto de apetitus de Leibniz un autor que para Fichte fue desde luego esencial. El impulso sería una manifestación primigenia que aunque se opone a la reflexión que es propia del conocimiento en el fondo es su condición necesaria y de hecho para Fichte el impulso era el verdadero vehículo de la realidad. pero Schiller insatisfecho con esta oposición entre el impulso sensible y el formal propondrá la consideración de un nuevo impulso el impulso del juego un nuevo impulso que dice dado que los otros dos actúan conjuntamente en él se opondría a cada uno de ellos tomados por separado un impulso en el que tanto el impulso sensible como el formal actuarían de forma conjunta pero a los que se opondría si los consideramos por separado Schiller propondrá de hecho denominar con la palabra juego todo lo que no es subjetiva ni objetivamente arbitrario y que sin embargo no coacciona ni interior ni exteriormente y si bien como nos dice Schiller en la carta decimocuarta el impulso sensible excluye de su sujeto toda autonomía y libertad el formal excluye del suyo toda dependencia toda pasividad el impulso del juego en el que ambos actúan unidos coaccionará entonces al ánimo ya que suprime toda arbitrariedad a la vez que suprimirá también toda coacción liberando así dice Schiller al hombre tanto física como moralmente no hay que olvidar en este punto que para Schiller el objeto del impulso sensible expresado como un concepto general dice se denomina vida en su más amplio sentido un concepto que significa todo ser material y toda presencia sensible inmediata por otro lado el objeto del impulso formal expresado en un concepto general se denomina forma tanto en su acepción propia como impropia concepto este que encierra en sí dice Schiller todas las cualidades formales de las cosas y todas las relaciones de las mismas con el pensamiento en tercer lugar como hemos dicho Schiller situaría el impulso del juego cuyo objeto expuesto en un esquema general dice se denominará entonces forma viva un concepto que sirve para designar pues todas las cualidades estéticas de los fenómenos y en una palabra aquello que denominamos belleza en su más amplia acepción y terminemos si os parece con esta cita la primera parte de esta presentación pidiéndoos continuar con la segunda parte presentación en la que continuaremos profundizando en las ideas esenciales expuestas en estas cartas sobre la educación estética del hombre con la segunda parte